Hola amigos, bienvenidos, un placer saludarlos y bueno, continuando con los frentes y con las colas al desnudo hoy tengo para mostrarles un Kia Picanto este modelo de Kia, como ya saben, ha dado buen resultado ya sabemos que la industria coreana ha evolucionado, ha mejorado notablemente están construyendo autos de muy buena calidad, bien terminados, bien fabricados y bueno, aprovechando que tenemos el frente desarmado vamos a empezar a mostrarles y comentarles algunos de los componentes esto que estamos viendo aquí es el soporte del alma lo que va detrás del paragolpe, como ya les he mencionado algunas veces observen que es una buena pieza de metal, un buen larguero esto lo que hace es absorber el impacto para tratar de transmitir hacia el habitáculo lo menos posible siempre esto se arruga y bueno, lo que se trata es de que la energía quede ahí, en el primer, en el frente del auto después tenemos esto que estamos viendo aquí es la entrada del filtro de aire, por aquí ingresa aire al motor y podemos observar que está a una altura muy interesante está bien alto, difícil para que le entre agua al motor y este motor es de tres cilindros es un motor movido por cadena de distribución la única correa que tiene es esta que estamos viendo aquí que es la que mueve los accesorios como el aire acondicionado el alternador y la bomba de agua estos son los caños del aire acondicionado estos son los mangones del radiador que por supuesto no los tenemos aquí está desarmado este es el mangón inferior y aquí tenemos el mangón superior acá podemos ver bien claro el recorrido del refrigerante que ingresa al motor enfría y vuelve el radiador a enfriarse aquí adelante con el aire que recibe después ahí, eso es el estitu que estamos viendo es el filtro de aceite acá tenemos el motor de arranque esto es el múltiple de emisión un tubo para cada cilindro acá tenemos el cuerpo de mariposa de aceleración y aquí dentro de este receptáculo el filtro de aire después tenemos una bobina para cada cilindro y acá tenemos un buen soporte de motor no se olviden que estos motores de tres cilindros vibran y bueno, es un diseño hecho especialmente para absorber vibraciones y tratar de transmitir lo menos posible al habitáculo así que bueno les mando un saludo y nos vemos pronto